Ahora estamos con el otro ejercicio, por eso habíamos dicho que íbamos a seguir grabando uno por uno como para tenerlo más a la hora de poderlo encontrar, para poderlo identificar más rápido. Los ejercicios que no estén todos juntos. Este sería el número 13, entonces. El número 13. ¿En qué consta? A ver. Bueno, me da solamente la parte de arriba del cuadro y me dice completar el número de legajo, que corresponde acá, comenzando con el número 3980 con un intervalo de 15 con auto llenado. Entonces yo tenía que poner 3980, me iba a edición. Fíjate que estás parada en el H. Ahí está. Me voy a edición, me voy a rellenar, me voy a serie y ahí ponía fila y el incremento que me pedía de 15. Aceptar y me daba el resultado. Después me decía, completar la columna de apellidos y nombres con 10 registros. Bueno, estos yo los completé. Después venía, el valor de venta será completado con auto llenado, comenzando con 50. Tenía que poner 50. Y de edición, rellenar, serie. Y acá me pedía con un intervalo de 5. ¿Sí? Sí. Acá tenía que poner 5. Sí. Y me ponía en forma descendente. Entonces yo lo que puse ahí fue menos 5. Y puse aceptar. Y me dio el resultado. Perfecto. La comisión, me pedía la comisión. Claro, porque si no le pones el menos te lo va a incrementar. Me lo va incrementando, claro. Claro, la comisión es el 10% del valor de la venta. Entonces yo acá me paraba en esta celda y lo que hacía. Igual, abría paréntesis, la celda con el valor de la venta por 10%. Exacto. Y luego copiaba la fórmula hacia abajo. Que habíamos dicho también que se podía hacer en lugar de 10%, se puede hacer por 10, entre paréntesis. Dividido. Dividido afuera, 100, que es lo mismo, ¿verdad? Claro. Perfecto. Pero bueno, así era más fácil. Es lo mismo. Yo antes lo hacía al revés. Es lo mismo. Lo hacía más complicado. Bueno, después el premio. Me decía que el premio para cada vendedor es de 45 pesos. Sí. Entonces yo escribía 45 y lo copié. Claro, porque el precio es el mismo. El premio era para todos igual. El premio era para todos igual. Perfecto. Bueno, el total corresponde, el total corresponde a la suma del valor de las ventas, más la comisión, más el premio. Esta era una suma solamente. Me paraba acá y ponía igual suma, abría paréntesis, elegí el rango, lo marcaba. Y luego copié la fórmula hacia abajo. Perfecto. Bueno, después me decía el tipo de letra, que le cambia nada más. Ah, perfecto. ¿A dónde elegís el tipo de letra? Ah, primero marcaba donde quería porque me decía el tipo de letra de la planilla. Bueno, elegía toda la planilla, seleccioné toda la planilla. Ah, pues todos le pedí el mismo letra. Sí. Busqué en la parte de fuente, elegí la fuente que me pidió, que era Comic Sun MS. Sí. Y el valor, el número, el tamaño, 12, elegía 12 y acepta. Y ahí quedaba. Bien, y una cosita y ahí termina el ejercicio. Pero siempre el aderezo del profe Brandán está. Acá, por ejemplo, yo quiero, me olvidé el título. Dije, uy, yo terminé la planilla, todo muy lindo, todo bárbaro. ¿Cómo hago, en este caso, que no obviamente no borrar ni nada del estilo para poder empezar de vuelta? No, ¿cómo hago para que todo esto que está acá se corra como a cuatro o cinco renglones y me deje a mí todo este espacio en blanco para poder poner otras cosas? Pues eso es un error clásico de los chicos que por ahí no se dan cuenta. A veces el ejercicio tramposo, digamos, lo hace al propósito para que después, bueno, los chicos puedan comprender cómo se hace para poder insertar celdas de una fila o insertar columnas también. ¿Cómo se hace eso? ¿Insertar o lo corto y lo corro? Es bueno, sí, es verdad, se puede cortar. Hago así. Pero yo quiero insertar, quiero insertar cuatro, por ejemplo, cuatro filas. Entonces yo lo que hago es marco cuatro, clic derecho y pongo insertar. Sí, perfecto. Y ahí está. Entonces ahí yo tengo la planillita y ahí arriba tengo para poder insertar lo que es. El título se me lo ve igual. Ahora otra pregunta, como inserté, sí, ahora vamos a poner la batería antes que se agote. Como yo inserté y fui todo para abajo, digamos, la planilla. O sea, los valores con respecto a la fórmula que realicé la suma cambian, siguen manteniendo lo mismo. ¿Qué pasa con eso? El valor interno es que es el mismo, lo que cambia es la fórmula. Pero, por ejemplo, ¿y las fórmulas se cambian automáticamente? Sí. Por ejemplo, acá en la última, en la última, ¿se cambió? Sí, sí, se cambió. Se cambió, o sea, a la que corresponde, ¿verdad? Claro, porque se cambió a la fila. Está bien, perfecto, bárbaro, buenísimo. Bien, entonces cortamos el ejercicio y ponemos a poner a cargar la batería. No. Le ponemos que no, así lo dejamos como está. Y vamos a parar. Exacto. Bueno, continuamos entonces ahora con el próximo ejercicio que se practica con el número 4 del cuadernillo también. Estamos todos con los del cuadernillo. Acá me daba todo el cuadro, menos esta parte que lo hice yo con color. Bueno, este también lo había, tendría que haber puesto con color, también lo hice yo. El resto, todo, todo me lo daba ahí. Bien. Me decía, colocar la fecha actual en la celda correspondiente mediante la fórmula de fecha. Justo me está bien porque yo lo hice hace bastante y estamos con la fecha. Perfecto. Entonces yo la fórmula... Hemos tomado un pequeño receso de vacaciones, ¿no? La fórmula ahí es para que sea la fecha actual, igual hoy abro y cierro paréntesis. O sea, quiere decir que esta planilla vos la habías hecho hace como un mes atrás, más o menos. Y ponle más o menos un mes atrás. Y hoy la abrís y aparece la fecha de hoy. La fecha de hoy. Caso contrario, si hubieses escrito la fecha del mes pasado, sin fórmula quedaría esa fecha, ¿verdad? Quedaría esa fecha. Bien. Bueno, después me dice, en la columna de código, que sería esta, completar con autollenado, comenzando de número 120, 120, me voy a edición, rellenar, serie, fila... Claro, básicamente esto ya lo tenías con los ojos cerrados porque los primeros cuatro ejercicios siempre te pedían lo mismo. Con un intervalo de seis. Perfecto. Y ponía a aceptar. Pero es re práctico esto, es re práctico porque a la hora de no andar escribiendo tantas cosas lo podés simplificar. Claro. Dice, el producto, bueno, los precios, precios unitarios los tenía que hacer yo, me parece, a ver, porque acá no dice nada. Bueno, dice, el producto será completado, el producto, con nueve electrodomésticos. Bueno, eso yo los elegí. Los valores no son muy reales, pero bueno, puse nueve electrodomésticos, ¿no? Después me decía, el precio unitario será completado también con autollenado, ponía 150, edición, rellenar, serie y fila, elegía fila, y el incremento de 45. Sí. Escribía 45, aceptar. Bien. Llenado. Completar la cantidad, la parte de la columna de cantidad, comenzando con el número uno, con un intervalo de uno. También era con autollenado. Ponía uno, edición, rellenar, serie, fila, uno, y aceptar. También lo hacía. La columna de IVA. ¿Fila o columna? La columna, dice. Y bueno, puede ser rato, mi hijita, fila. Ah, sí, sí. Completar, bueno. La columna de IVA será el resultado del precio unitario por la cantidad. ¿Qué es eso? Y el porcentaje correspondiente. Que en este caso el IVA es el 21%. Es el 21%. Entonces yo lo primero que hice fue sacar el 21%. ¿Sí? ¿Qué sería? Entonces, igual, abrí paréntesis, me fui a la celda E3, que tiene E3, sí. El precio de la cantidad, ¿sí? Sí. Y le hice dividir por 21%. ¿E3 la cantidad tiene? Sí. Si el precio de la cantidad. Sí, sí. ¿Precio por cantidad, dice? Precio por cantidad. Ajá. Y ahí saqué la parte del IVA, ¿sí? Y después copié la fórmula. Bien. Hacia abajo. Bien. ¿Sí? La columna precio final, que es este, será la suma, es una suma, del precio por cantidad, que está en la celda E3, sí, más el IVA, que está en la celda F3. Perfecto. Y copié hacia abajo la fórmula. Viste qué importante es y qué rápido es copiar la fórmula, te simplifica, los ejercicios van muchísimo más rápido, que no tenés que andar haciendo uno por uno, ¿sí? Después me decía, calcular el total general con autosuma. Sí. Entonces yo puse acá, me paré acá, en esta celda, y marqué el rango, y apreté autosuma. Sí, el autosuma. Sí. Sí, me hizo la suma. Después me decía, calcular máximo, mínimo y promedio de la columna de precio final. Sí. Entonces me paré en precio final máximo, hice igual max, abrí paréntesis, y marqué el rango de la columna de precio final. Y me dio cuál era el máximo. Después con el mínimo hice lo mismo, igual min, abrí paréntesis, marqué el rango, y cerré paréntesis, y me dio el mínimo. Y el promedio, bueno, esto ya debe ser un promedio, igual promedio, marqué el rango, y cerré el paréntesis, y me quedó el promedio. Y era eso lo que me pedí. Bien, 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 buenísimo entonces. Pregunta, veo que acá tenemos combinar, aparentemente, a donde dice venta diaria, combinaste celda, ¿verdad? Sí. Bien, ¿cómo combinaste las celdas? Yo lo que hago es... O sea, combinar las celdas, lo explicamos para que se sepa. Es juntar todas las celdas, o todo un rango, mejor dicho, un rango mediante varias celdas, y hacer que todas estas se conviertan en una sola. Eso quiere decir combinar, ¿verdad? Yo marco el rango que quiera, por ejemplo, este. Que es lo que hiciste, sí. RIP derecho, formato de celdas, sí, combinar celdas, donde dice control de texto, combinar celdas, aceptar. Bien, y todo eso, una sola. Se combina las celdas de esa manera, hiciste venta diaria. Sí. Perfecto. Y bueno, después lo otro, ya lo habíamos explicado en los ejercicios anteriores, que es todo en los encabezados, para que queden en el centro de la hoja, bueno, era también con botón derecho, ¿no? Botón derecho, formato de celda, sí, perfecto. Y así. Bueno, bueno, creo que está bien, bueno, el color, obviamente, se sabe que es con la letrita A, que está arriba al lado del tachito de pintura. Sí. Sí, bueno, después, obviamente, negrita, se puso para resaltar algunas cosas como total general y bueno, y demás, ¿no? Bastante bien. Y hiciste lo que a mí me gusta, que es contornear todas las celdas, o mejor dicho, toda la planilla ya con grueso, y después poner los interiores con fino o con otro estilo, digamos, ¿no? De esa manera queda un formato más profesional, más paqueta, digamos. Queda más linda. Más linda, perfecto. Bien, cortamos entonces y vamos al próximo ejercicio. Más eles. Más linda. . . ¿Ey? Pues me salgo luego.